Vámonos a bailar la música, los éxitos de César Juárez, Lucerito y Primos, la bella Lucerito y Primos del Callejón. Vámonos a buscar parejas jóvenes, publicidad en negro, ya casi lo volvemos poblano. Travieso de la Lupina Canelo, Titino Drácula, 10 Pelones, Ricky CBL. César Juárez Pantapa. Chabaco de Sabor, Cosquilla, su amor Tere. Primos del Callejón, Salsita. Sigo pensando en ti. Sigo pensando, pensando, pensando porque se fue de mí. Todos los angelitos del Sabor, Jefe, Jefe, su amor Jenny. ¿Por qué me abandono? Los chaneques, las chinas, las rosas, muñecas, pangaderas. Su amor es chucho. Tú trabajas mucho para mí y ahora que te fuiste. Pang, 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 pang. Todos los internacionales, malditos Giovanni y San Miguel. Me dejó, me dejó, me dejó, se fue con otro amor. Si la trito otra vez contigo, César Juárez. Te trito algo apoyar en esto simple, sencillez. Báilenlo. Y yo daría todo, todo para ti porque tú eras todo, todo para mí. El famoso chino primo en el Callejón. Por eso yo te perdí. De que ese 157 troque y somor, María. Choque y somor, ya sé. Pura CL, Tres Grobas, Andro Burre. Grinder, Tupilo. Pepe y su amor, Paola, primo del Callejón. Erika Martí, bandanderos. Mandapaso, licenciado. Chango Yes, Chicas Winner. Bocos Duenes, Chicharo, Pepito, Gaper, Gasparín. No quiero alcohol, tampoco cerveza. Saludos a mi princesa, Yandé. Con amor, Luis Luis David. Ramón de San Nicolás, de Los Ranchos, Malcropillo. Bocos Juan, Bebé, Caro. Pensando, 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 ¿por qué se fue de mí? Ardillita, sabor, Karen. Chango Primo en el Callejón. Pensando, ¿por qué me abandonó? Esta noche tu salgado se me dejó, no sé. Me voy ya y me dejó. San Pablo del Monte, Venga, Marrana, Tucker, El Gagari, Payaso Cero. Sí. Yo siento que todo lo perdí. Que de Madre Pitubo, Frijol, Panagano, Yogi, Luglo. Me dejó, me dejó, se fue con otro. Llegaron Baby, Mini Baby, Mendina, Jorge, Vaquero, Chacal, Riga, Cumbia. No me dejó, se fue con su prisión. Inalcanzables chelas. Todo para ti. Chambas, Oscar. Todo, todo, todo para ti. Oscar, hermano, Fandama, Primo del Gallegón. Por eso yo te perdí. El tigre, su amor, Flor, Primo del Gallegón. El tigre, su amor, Flor, Primo del Gallegón. Por aquí te fuiste. Daniel, Valeria, Karina. Porque todo lo perdí. Toñito, su amor, Yami, Primo del Gallegón. Me dejó, me dejó, se fue con otro. De Juanos Trece, Cachomis, Jainita, Mari, Deo. Me dejó, se fue con su prisión. Gris, Beladro, Escroba. Todos los chamangos a Nicolás. Todo, todo, todo para mí. Carlos y su amor, Yannet, Primo del Gallegón. Rola, Soboranita. Más grandes las letras. Uno, dos y tres. Chamangos en la esquina otra vez. Visto en la pequeña Chino. El bebé. Y su pequeño Javier. Que viene camino. Esta noche inalcanzable. Todas las Mauna, Paques, Lucro, Chiquitron. Pollos, Cebritas, Tanques, Chulas, Marcos, Ver. Claudia. Barbillas. Trimo del Gallegón. Hasta Nueva York, el Barbillas. Baby, mini, baby. Calminería del sabor. Solecito, Jorge, Caleña. Cacalo, Selegal. Niño, pobre. Charlie, pinball. Oso, mentira. Chiste, vampiro. Puro, elegante. Pensando, pensando. Porque se fue de mí. Hoy sigo pensando, pensando, pensando. Porque me abandono. La Habana, CC, 36. Conozco ya y me dejó. Los niños sin amor. San Machito en la izquierda. Maldito Pásquez. Se me ve cantarse. Yo siento que todo lo perdí. Porque me dejó. Internacionales. Giovanni San Miguel. Buco. Su esposa Caro. Desconocido. Chicken Joel. Se fue por su prisión. Los chamacos de sabor. Cosquilla, hueso. Che. Salsa. Gabriel. Puro, fantasma. Niño, pobre. Chicora. Andama, Chevo. Cruzito. Laio. La banda del Gabacho. Intrépidos. Quede más de extrema. Su amor. Amor. Otro cachito. Patremenísimo. Pertugo. Tavo, largo. Zuki, Tascala. Yo sigo pensando, pensando, pensando. Porque me abandono. Porque se fue con nosotros ya. Y me dejó. El Cholo y su amor. Pero. Calima, unión, fantasma. Chino, carpintería de sabor. Siento que todo lo perdí. Primo, doce, bebé. No me dejó. 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 Se fue por su prisión. De mi casa me salí una ilusión. Apoyara para nada de corazón. No me dejó. Podería a todos. Las chicas de cristal. Siempre hicieron. Amanda Madalia. Que Cazari. Rock, posgarra. Comandante. Al dueño de una camioneta Explorer, favor de moverla Dueño de una camioneta Explorer, favor de moverla Rojo Bombia, Uso Amor Yuli, Pequena Emeralda Amandes de Sabor, La Hermosa Anita, Gallo, Su Amor Bianca, Fabián, Amor Estela Que desmadres Alejandro, Su Amor Alexis, Champaro, Su Señora Esposa Edith Pensando, 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 ¿Por qué se fue de mí? Atentamente a la organización Grace Güero, Churri, Mago, Lobo, Chasco, Grinín, Gordo Lalo, Elías, Scooby-Doo, Lucho Chester, Pochi, Puloso Gapper, Fantasma, Nar de Pango, Arroque, Grit, Gosto Mambozo, Esla Pequeña, Carlita Dona Roja, César, Wallet, Corazón, Gracias, Baby Toda la organización poderosa Yo daría todo Yomar y San Miguel Porque tú eras todo, todo para mí Por la culpa de tu engaño El niño y su amor Nayeli Organización Fuerza Organización Fuerza Evriac, Bocos, Chicles Sammy, Ani, Carocho, Quebelos, Topo Chiquenano, Perra, Arduzón Y Malmabo, Choc y Rábano Margarito Vázquez Ángel Becerril Mago Incorregible Elegido USA Ay, güey Está el Calimán Vino de refuerzo Saludamos a los Ramones A los Panzones Juan Ramones Panzones